en lo que es partes del estado de Texas. Una vez más esta noche cielos mayormente pues nublados. La temperatura se ubica en los bajos ochentas continúan las tormentas un poco más severas centradas sobre lo que es partes de Arkansas con esa caja anaranjada. Le tendremos esa importante información precisamente para lo que es ya mañana jueves y para lo que es los próximos días. Bueno. What to do?